Bueno, mi nombre es Guillermo Aldunati, de Rosario, Argentina. Ustedes ya me conocen, la mayoría de los investigadores del fenómeno OVNI de vieja data, y los nuevos también. Soy conductor del programa de radio Más Allá del Límite, que al final de esta pequeña charlita voy a dar a los tips para que lo puedan escuchar. Y, en primer lugar, quiero agradecer a la gente del Café Ufológico Rosario por este homenaje que hicieron de mi persona, de mis años de investigación y estudio, que el año que viene cumplo 55 años de investigación. Y también agradecer a Nicolás Ojeda por el homenaje que le hicieron. Nicolás ya no está en este mundo, pero ustedes, Lorena, le han hecho un homenaje muy bonito también. Y, en segundo lugar, bueno, la situación en que estamos ahora con el fenómeno OVNI, ya decía el año pasado que el 2020 iba a ser un año muy importante para la humanidad. Y vean lo que está sucediendo, primero con el tema del coronavirus, después con el tema de cómo la humanidad se está comportando actualmente con esta situación, con esta cuarentena, con estos hechos y acontecimientos, como decimos nosotros en el transcurso de 26 años del programa de radio. Y también esta situación que hay con el fenómeno OVNI. Hay muchas cosas que están sucediendo en los cielos argentinos, en los cielos de América Latina, en la patria grande, en los cielos de todo el mundo. Y esto tiene que ver con cierto disclosure, o sea, cierta desclasificación también, que está haciendo el Pentágono, la Armada, o sea, The Navy, como dicen ellos, y otros grupos. Señores, ¿o es más de lo mismo? ¿O hay alguien, como decimos nosotros, el gobierno oculto, el gobierno de la sombra, que está metiendo la pata para que se siga tapando, o se siga difundiendo de una forma diferente? Yo pienso que el fenómeno OVNI es real. Y como decía Benjamin Fulford hace poquito, muy pronto quizás el gobierno de Estados Unidos tenga que desclasificar e informar a la opinión pública si nos encontramos ante algo extraterrestre o netamente terrestre. Debemos pensar, señores del Café Ufológico Rosario, sigan adelante en sus actividades, sigan participando de esta forma virtual, y ahora sí les digo, nuestro programa de radio sale al aire todos los domingos de 21 horas a 24. Aquellos que viven en Rosario, cerca de la ciudad, lo pueden escuchar por AM Libertad 1090, o bien por FM Latina 94.5. Y los que están fuera del radio de Rosario, por internet, haciendo clic en www.latina945.com.ar, o si no, en Facebook, haciendo clic en FM Latina Radio de Música y Noticias. Repito, FM Latina Radio de Música y Noticias. Espero sus comentarios en Aldunati Investigaciones arroba gmail.com Aldunati con una sola T, acuérdense, Aldunati Investigaciones arroba gmail.com Muchísimas gracias y adelante con la investigación.